Licenciado, nuestro grupo está conformado por Yendry Torres y mi persona Ediason Carrillo. El emprendimiento el cual desarrollamos es la creación de una agencia publicitaria, el cual lleva por nombre Quimera Design. Quimera Design ofrece servicios de diseño gráfico en las áreas de creación de marcas, manuales de identidad corporativa, creación de páginas web y community manager. El canal de distribución. Nuestro principal canal de distribución es la red social Facebook. De igual forma sirve como nuestra fuente principal de tráfico de posibles clientes. Otro de nuestros canales de distribución será nuestra página web y esta a la vez servirá como nuestro medio de monetización, ya que contará con más servicios gráficos que generarán ingresos para la agencia. La forma en la cual se presentarán nuestros servicios es en la misma página web, en un apartado en el cual obviamente se presentará, se visualizarán los servicios que ofrecemos, la forma de pago y el precio por cada servicio. De igual forma, esta información será publicada en la red social Facebook mediante post para generar interactividad entre los clientes. La forma de entrega de nuestros servicios será mediante correos y descargas, ya que la agencia enviará correos electrónicos al cliente y él únicamente tendrá la obligación de aprobar el proyecto, ya que nosotros seremos los que manejemos su marca en base a la propuesta que él elija. Este sería nuestro perfil en Facebook. En la foto de portada se encontraría el logotipo de la agencia y en la foto de perfil se encontraría únicamente la letra K del logotipo. De igual forma, este sería el perfil de nuestra página web, en donde encontrarían nuestros servicios, nuestros contactos y la reseña histórica de la agencia. Estos son algunos ejemplos de anuncios que manejaría la agencia. Como puede observar, la línea gráfica es sumamente sencilla, ya para no generar aburrimiento en el usuario y de igual forma para que el mensaje sea claro y preciso. De igual forma, en cada anuncio se promocionará nuestros diversos servicios y se encontrará de igual forma diferente información. Eso sería todo. Muchas gracias.